y estamos aquí estamos aquí hoy y hoy es un día muy especial ustedes saben qué día es que si ese día es el día de los padres hoy es el día de los padres y quiero felicitar a todos esos padres responsables que se levantan todos los días a buscar el pan de cada día y llevarlo a su mesa de su hogar y que sus hijos tengan que comer y tengan hay muchos días en especial en el año pero tocó el tuyo papá tocó el tuyo y a nadie se va a olvidar leer olvídate oye no hace este media no hace este calzoncillo los regalos tienen 15 por encima de los gándules así que este regalo te estoy felicitando yo el vecino hello tu padre que engendraste pero tan solo tú no padre que es cría padre que estás criando una persona hombre que estás criando un niño que no es tuyo de sangre pero estudio de corazón también te dio tus felicidades así que felicidades en este día a todos los padres de puerto rico y los padres del mundo les desea este humilde ser humano esta persona que quiere todo el mundo el vecino pero espera con calmita estoy hablando bajito porque estoy en casa del mister y él no lo sabe este es el patio de él pero estoy esperando ver a que termine la fiestita usted sabe no tengo más nada que decir pero quédense en callao que aquí no hay bochinchero aquí no hay nada de marco este domingo el día de los padres y de parte de un hito en la callosa el menor quiero felicitar a mi país quiero felicitar al vecino quiero felicitar al oficial y quiero felicitarlo a todos ustedes que me están mirando así que en mi momento y ustedes saben que llegó pero este domingo es momento de todos ustedes y así que pasa también y pasarán familia de parte de un hito en la calle ser menor vamos a ir rompiéndola perdónenme a todos esos padres felicidades que la pasen bien en el día de hoy de parte del señor ramos y entonces 10 12 ribera ok ok ya voy a ok 10 cuadros felicidades a todos los padres de parte del señor verás que oye corillo te habla dianche barber y quiero felicitar al enfermero que es padre quiero felicitar al señor velasque que es padre quiero felicitar al vecino que es padre hay un hito no hay un hito no es padre que yo sepa felicidad a todos los padres gente felicidades y heCHEC ¡Gracias!